La menor de 10 años fue arrollada por un vehículo particular cerca a una heladería del municipio de Girón. Según la versión, la niña iba cruzando la calle para coger el bus hacia su colegio. Ingresa aquí a la institución, accidente automovilístico, fue arrollada por un vehículo. Llega aquí a la institución sin signos vitales, desafortunadamente no se pudo hacer nada por ella. El fuerte golpe que recibió en la cabeza fue el motivo de su deceso. Sí, 10 añitos, pero de pronto el golpe fue bastante severo, comprometió órganos vitales y lógicamente pues esto llevaron al traste de la paciente. El cuerpo de la menor permanece en la morgue del Hospital Universitario de Santander.